Quien conozca la trayectoria completa de Masami Kurumada, autor e ilustrador de Sensei-ya, notará un cierto parecido entre sus protagonistas. Ryuji de Rigni Kakero, Tepei de BTX, Kojiro de Fuma no Kojiro o Sho de Silent Night Show, se parecen muchísimo a Seiya de Pegaso. El último incluso porta una armadura, mientras que el anterior es acompañado por un Pegaso robótico. Pero ¿a qué se debe esta similitud? ¿Acaso Kuru no tiene imaginación o no sabe dibujar otros personajes? Se trata de una estrategia narrativa llamada Star System, utilizada por los estudios cinematográficos de Hollywood durante su época dorada, la cual consistía en la contratación exclusiva de determinados actores para asegurar el éxito del film. Aplicado a personajes ficticios, se opta por cambiar su personalidad, algunos ligeros rasgos físicos y, como en este caso, el nombre. Otro mangaka que hace lo mismo es Leiji Matsumoto, cuyo personaje principal, Harlock, es un pirata espacial o un vaquero del viejo oeste.